Hoy Y besará mi amor Tú no lo hiciste nunca Dice ¿Qué pasará? El misterio habrá Eso Y al despertar Mi vida sabrá Algo que no conoce La 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 Caminaré Abrazado a mi amor Con estado sin rumbo Descubriré Por este gol Cuando todo está oscuro Y sin hablar Ya mis pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando Dios se acerca A usted ¿Qué pasará? El misterio habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar A mi vida sabrá Algo que no conoce La 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 Será 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 La noche ideal Porque nunca se olvida Podré reír Y cantar Y llorar Disfrutando la vida Olvidaré Olvidaré La tristeza Y el mal Y las penas Del mundo Y escucharé Los violines cantar En las noches Sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ¿Qué pasará? Mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hoy es mi gran noche Un pulgar Cuando Tu Diabelle Me Con Te